Estoy de vuelta en piano de cola. Y aquí está el joven Daryl Antón, graduado de la Escuela Nacional de Música de la Universidad Nacional Autónoma de la Ciudad de México. Brillante músico. Bienvenido, querido amigo. Gracias. El hijo Carita, más conocido entre los cubanos. Gracias. 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 ¿Dónde estás tocando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es la juada? Estoy en varias cosas. Estoy en varias cosas. Con la flauta acabo de terminar la carrera en la UNAM, la licenciatura. Y ahorita estoy involucrado en un proyecto muy bonito. Ya sabes que traigo la herencia de hacer cosas para los niños. Entonces, hice un proyecto llamado Hacer Cartes, que tengo el gusto de contar con el apoyo de la Fundación Gabriel Ponzanelli. Queremos llevar teatro, música, danza, todo lo relacionado a las bellas artes a orfanatos en el Distrito Federal para comenzar. Y luego, pues, si se puede, extendernos al resto de la República. Pues entonces, pero tocando por todas partes. Tocando, claro, también estoy en la UNINTER. Compartiendo clases. Como no, también en la Universidad UNINTER en Cunabaca. Ahí tenemos un proyecto para niños también, una orquesta filarmónica. Y ahí doy clases y toco con ellos en las presentaciones. Tengo mis cositas por ahí de música popular y ya sabes que ahí es donde tengo el corazón. Vamos a hacer un cha-cha-chao un momentico para gozar. Perfecto. Vamos, vacilón. Vamos, vacilón. A la rubia hay que darle un besito, vacilón, a la negra un buen apretón. Las mulatas solo quieren un cariñito, pero todas quieren el vacilón. Vacilón, qué rico vacilón. Cha-cha-cha, qué rico cha-cha-cha. 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 ¿Te sorprendí? Estaba gozando Dari Lantón y entonces vamos con esta ricura de Rafael Hernández Un, dos, un, va, pe, pe ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!